Luis Abinader se ha ganado decenas de críticas porque en su defensa del precio del galón de gasolina en comparación a lo que costaba en el último gobierno de Leónel Fernández y a pesar de que al expresidente el barril de petróleo le costaba 147 dólares y al presidente actual apenas unos 93 y aún así el galón de gasolina premium regular o cualquier combustible en sentido general está más caro. Abinader ha dicho en su defensa con digamos con más que cierta razón que si él tuviese Petrocaribe las cosas hubiesen sido distintas y es verdad eso no se lo podemos negar al presidente pero aquí hay una serie de problemas que vamos a comenzar a desnudar a continuación. El primer problema está en que Luis Abinader en su defensa o queriendo protegerse de las críticas de la oposición está respondiendo directamente a esos mismos temas de la oposición y ese es un gran error. Usted desde el poder no puede darse el lujo de responder directamente a lo que coloca ante la opinión pública la oposición porque entonces la agenda de la narrativa de los temas políticos la va a atrasar esa misma oposición lo que suele hacerse aunque ya muchos lo saben pero no deja de ser más certero que lo que está haciendo Luis Abinader ahora lo que se hace es que usted un tema lo combate con otro. Usted hace que la acnotología entre en razón. Si la oposición le coloca un tema usted no va y le responde simplemente coloca otro. De esa manera usted trata constantemente de tomar control de la narrativa porque una sola cosa les voy a decir si hay algo que no le luce a un presidente en ejercicio es estar respondiendo a lo que plantea constantemente la oposición. Ahora bien, ¿qué es en verdad lo que está pasando aquí? ¿Por qué el presidente se ve fácilmente tentado y cae en dicha tentación de tener que responderle a la oposición en su propio terreno aunque no está de más la crítica en sentido constructivo a Homero Figueroa? Pero caramba, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Señores, es que cada vez que le tocan el tema de los combustibles al presidente lo acorralan. No por el aspecto político de que en la oposición yo dije que los iba a bajar y ahora cuando estoy arriba no hago nada. No, 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 no es por eso. El asunto va en la línea de los intereses mismos que representa Luis Abinader al menos en el momento que asumió ser presidente. Los intereses de los empresarios o al menos de una gran parte de los mismos. Y es que la realidad es muy simple. No podemos hablar de rebajar el precio de los combustibles sobre la base de desmontar impuestos. Porque esas exenciones fiscales de las cuales disfrutan muchos empresarios de República Dominicana están directamente conectadas al tema de los combustibles. Y cuando usted comprende que el dinero que nos están cobrando a nosotros de nuestro bolsillo cada vez que compramos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete galones de gasolina es el mismo dinero que los empresarios están dejando de pagar en función de las exenciones fiscales. Ahí usted comprende cómo ambos temas están conectados. En el momento mismo que se decidiese desmontar el precio de los combustibles sobre la base de eliminar impuestos el primer gran blanco a sustituir ese dinero que deja de entrar por esa vía es comenzar a desmontar las exenciones fiscales. Cada vez que la oposición toca la tecla de los combustibles no lo hace por aquello de sacarle en cara que José Ignacio Paliza la misma Raquel Arbaje, la misma Carolina Mejía y desde luego el propio presidente hablaron de que los combustibles estaban irrasiblemente caros. El PLD sabe perfectamente o incluso Leonel Fernández que ese tema no se puede tocar sin que se toque entonces después las exenciones fiscales. Es una forma muy drástica de acorralar a Luis Abinader. Por eso es que Ramón Alburquerque en su discurso o su crítica hacia el precio de los combustibles aunque no lo haya dicho de manera explícita siempre introduce el elemento de los empresarios. Lo hace con premeditación y alevosía porque conoce perfectamente la vinculación que existe entre precios de los combustibles sobrevalorados sobre la base de la alta carga impositiva y las actuales exenciones fiscales, señores. Es que una cosa no puede existir sin la otra y el presidente lo sabe perfectamente más aún sabe que está acorralado porque no puede hacer nada para bajar los combustibles y si lo hace tiene que estar dispuesto a quitar de inmediato o a comenzar a desmontar las exenciones fiscales de sus amigos empresarios que aportaron y lo llevaron a ser presidente. Muy buenas noticias para todos los seguidores de Impolíticamente Correcto hemos activado un nuevo segmento de clasificados todo lo que tú estés vendiendo ya sea una casa, electrodomésticos, vehículos todos los días en ese segmento va a encontrar cabida escríbenos al 849-638-8652 para que puedas vender más fácil aquello de lo cual tú quieres desprenderte a través de nuestra plataforma en nuestro segmento de clasificados repito 849-638-8652 en pantalla ahora mismo no tienes que pagar nada simplemente una comisión mínima de venta y ya está puedes colocar tu producto lo que sea que estés vendiendo a través de nosotros Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento Farmacia Medicar GBC la farmacia de los dominicanos ser solar es la solución definitiva en materia de energía eléctrica una sola inversión una gran solución para toda la vida con 25 años de garantía llama al número que ves en pantalla y descubre cómo el sol te puede ahorrar no tener que depender de digamos de fuentes externas más que esta natural durante toda tu vida gracias a ser solar me temo que durante todo este tiempo hemos subestimado a Vinicito Castillo amén de las diferencias de las discrepancias con él tenemos que reconocer que es una persona que conoce cómo se maneja la naturaleza de la política dominicana porque ha estado en momentos claves en los últimos años digamos los últimos 25 años de historia es hijo de una persona que tiene ya más de 60 años de experiencia en el que hacer político y que de alguna manera le ha pasado eso a sus hijos a Juárez Castillo a Pellegrino y a él a Vinicito quien también y este es otro elemento que tenemos que sopesar y valorar es una persona muy bien conectada a nivel internacional cuando Miguel Ortega dijo en el sol de la mañana ante Julio Martínez Pozo y el resto del equipo que aquella llamada que hizo Mike Pompeo a Danilo Medina para darle para atrás a la reelección se hizo posible porque Vinicito habló con Bob Menéndez y este movió las teclas para hacer llegar el asunto hasta Mike Pompeo eso miren eso yo no no lo descarto no lo veo tan fantasioso todo lo contrario y es este mismo elemento que tanto sabe de la política dominicana quien ha posteado algo que a simple vista parece ingenuo un tweet en el cual él advierte al partido revolucionario moderno digamos del gran error o el peligro que representa acorralar a Leónel Fernández y esto él lo dice a sabiendas de algo que nosotros al mismo Vinicito Castillo que nosotros hemos descrito hace apenas un minuto que es lo que hay detrás de esto bueno señores detrás de este post de Vinicito en el cual él advierte que representa un desatino del gobierno atacar a Leónel Fernández lo que hay es un asunto emocional por un lado y político por el otro lo emocional tiene que ver directamente con la existencia de Danilo Medina Vinicito teme que si el gobierno ataca a Leónel este entonces se vea acorralado y se le obligue a pactar con el PLD pero ¿cuál es la parte política de todo esto? Vinicito prevé que en el PLD nadie podrá imponerse a Danilo Medina y que al final del día este se saldrá con la suya y el gran temor de Vinicito Castillo sobre la base de lo que acabo de decir es que un PRM un gobierno atacando a Leónel este se vea acorralado y no le quede más remedio que pactar con el PLD pero no el PLD de Abel Martínez no el PLD de Francisco Domínguez Brito sino el PLD del individuo que él infiere que tiene la potestad la facultad y el poder para imponer su voluntad Danilo Medina y ese gran error del PRM con Leónel Fernández lo llevaría a pactar con Danilo Medina pero ¿dónde está el factor clave aquí que Vinicito digamos está calculando que un Leónel Fernández acorralado pactando con Danilo Medina perdería fuerza de negociación ante este no es lo mismo que sea Danilo el que esté acorralado pues ahí entonces los papeles se invierten entonces Leónel tendría más poder que Danilo pero en la situación actual no sería así y eso es lo que Vinicito Castillo no quiere por eso Vinicito advierte al gobierno porque a Vinicito le hace más sentido ver una alianza entre Leónel y el gobierno siempre y cuando de aquel lado el que esté hábil para pactar sea Danilo Medina eso él no lo quiere claro Vinicito no tendría problemas en que Leónel se entienda con Francisco Domínguez Brito con Abel Martínez o con cualquier persona que no sea Danilo Medina o su candidato el problema de él es que Leónel se vea obligado a estrecharle la mano nueva vez a Danilo Medina por eso él apuesta a que el gobierno siga entendiéndose con Leónel pero él también sabe en su foro interno que a Luis Abinader le hace mucho sentido le hace mucha gracia mantener vigente a Danilo Medina para que esa división se mantenga operando es por todo lo que ya he descrito que Vinicito Castillo lanza un tweet en apariencia ingenua al gobierno en el cual le advierte del error político de acorralar a Leónel Fernández aquí básicamente lo que se da es que él no quiere ver a su líder político tener que entenderse con Danilo en una situación que no le sea favorable porque él teme que una vez más al final del día le salga más cara la sal que el chivo www.thepard.com www.thepard.com www.thepard.com